Sí, usted toca un tema importantísimo, que si bien no lo hemos todavía evaluado, pero sí estamos ciertos de que en las últimas semanas hemos tenido muchos de estos accidentes. No solamente hacen daño a la institución, a la empresa eléctrica, sino a nuestros usuarios. Sí, también se hacen daño, son vehículos que prácticamente quedan destrozados. No lo podemos controlar esto, pero como usted manifiesta, sí estamos atentos para hacer las respectivas reparaciones. Y por lo regular los vehículos que se chocan son cuando los subconductores no están en buenas condiciones. Y esto sucede a altas horas de la noche o a las primeras horas de la madrugada, en las que nosotros no tenemos turnos, pero tenemos personas que reaccionan en forma positiva y tratamos de ser, en este caso, proactivos para inmediatamente recurrir, por lo menos, si no hacer una reparación integral, a dejar con servicio la mayor cantidad de usuarios. Además de que tenemos los inconvenientes del clima, ¿no? Bueno, la semana anterior mismo, pues tenemos por uno de los sectores una tormenta de descargas eléctricas que afectaron también a nuestras redes. Y esto es también complicado porque estas descargas afectan a elementos que no son visibles a simple vista, ¿no? Y es que tenemos que hacer recorridos para ver en dónde se produjo el daño y tratar de cambiar elementos para poder restituir el servicio. En este caso, ¿cuál es el procedimiento legal de que una persona haya accidentado con un poste de luz? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo es el proceso? Sí, nosotros le valoramos el daño producido, el costo de los materiales y costo de mano de obra que implica hacer la reparación. Bueno, esos son valores que nosotros tienen que cancelarlos antes de ir a arreglar en la función judicial.